Bien, buenas tardes Bien, buenas tardes Bien, buenas tardes Pero que todo lo demás, aunque sabemos que lo material, se perdió muchas cosas materiales Pero se pudo preservar la vida y es lo importante Así que, bienvenidos a En Sociedad y Teología Quien está detrás de cámara es el señor Marco Antonio Él no quiere salir aquí, yo lo invité Venga, siéntate, ven Él no quiere Y él quiere hacer varias preguntas Vamos a ver, primera pregunta, señor Marco No, dígame usted, ¿cuáles son los temas que usted quiere tratar? No, pero yo le tiré caliente antes de que salgamos al aire No, porque estábamos hablando de lo relacionado al judaísmo Si vamos a iniciar por ahí, me gustaría saber exactamente el público ¿Qué es el judaísmo? Primero, el judaísmo es, vamos a remontarnos al pueblo de Israel Desde atrás El pueblo de Israel tenía 12 tribus Estaba entonces, cada una de esas tribus tenía una característica especial La tribu de Judá, de ahí salen muchas cosas importantes Y es una de las tribus, es solo, permanece entonces, ya después de la deportación Solo queda entonces, ya no, Israel y la 12 tribus Dios le da una profecía Que por amor a David, su siervo Iba a dejar a la tribu de Judá Única y exclusivamente Por amor a David Entonces, lo que hoy conocemos como Israel Normalmente, aunque estén todos ahí Normalmente, es entonces Judá Ahora, judaísmo es la forma de vida Que ellos tienen Fíjate, y dentro del judaísmo Dentro de la religión como judaísmo Existen varios tipos de judaísmo Está el judaísmo ortodoxo Que son los que visten ultraortodoxo Ortodoxo y ultraortodoxo Los ultraortodoxos utilizan unos mechoncitos acá Visten de blanco y negro Mucha gente ignora porque ellos visten de blanco y negro Visten de blanco y negro Y son, están los ultraortodoxos Que son eso Y esa gente son Bien Bien conservadores Demasiado conservadores Hasta tal punto que hay, por ejemplo Una calle en Israel Donde ningún gentil puede pasar por ahí Sí, porque fácilmente te apedrean Hasta ese punto Llega ellos Pero también están los Ortodoxos Y están los liberales Y están una caterva De hecho Dentro de ellos Está también un grupo Que lee La famosa cábala Que es la que están trayendo ahora Muchos predicadores Que hay que leerla Que hay que analizarla Que hay que decir o qué Etcétera Eso Pero el judaísmo en sí Es la forma de vida O la forma de la religión De el judaísmo O sea, del hebreo El hebreo tiene su religión Y es llamada el judaísmo Entonces, entendemos ya que Ya en esa parte Ellos tienen ciertas normas Sí O sea, otra religión Por así llamarlo No la tienen Entonces, ¿cuáles serían esas normas? ¿O qué? ¿Cómo ellos se manejan? ¿Cuáles son las cosas que ellos hacen? Que lo identifica ya los demás Lo primero es que el judaísmo Cree que viene un Mesía Un Mesía que el pentecostal O el cristiano entiende Que el Mesía ya vino Y ese Mesía es Cristo Si tú le preguntas A un rabino judío Te va a decir Que Cristo no llena las expectativas Para ser judío El Mesía de ellos Entonces, ellos esperan a un Mesía Que va a gobernar literalmente Su pueblo Y que va a subyugar A todos sus enemigos A todos Esta gente Lleva muy en En cuenta La Torah Utilizan todavía La filactería Utilizan acá Porque en el libro De Deuteronomio Capítulo 4 Me parece que eso Capítulo 6 Habla de Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás al Señor Y estas palabras Que yo te prescribo hoy La llevará Entre la frente Entre qué sé yo Entonces esta gente Lleva los textos Pequeños textos De Los De la Torah Tanto aquí Como acá Pero también Llevan ¿Tatuados o qué? ¿Eh? ¿Tatuados o qué? No, 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 no En la filactería Si Holman nos ayuda A buscar Ahí Que es filactería Podemos verla ahí Entonces La filactería O se la amarran Aquí Exactamente Y mientras ellos Van caminando Ellos pueden Recitar Los textos De la Torah Porque ese es El mandato Que Dios Le había dicho Otra de las cosas Que ellos Tienen muy Muy arraigado Son Las tradiciones De los ancianos Por eso Tú ves Que ellos A esta altura De juego Todavía Celebran Todas las fiestas Que están En el En el Antiguo testamento Ellos las celebran Ahora mismo Todas Incluso El judío Que está En República Dominicana Cuando llega La festividad Las festividades Por ejemplo De la Pascua Tiene que irse A Israel A celebrar La Pascua Literalmente El que Muchos de ellos Por ejemplo Lo celebran En los países Donde están Pero otros Emigran Directamente A celebrar En su patria La vestidura De la persona Que llevan Ya como Cierta Se puede llamar ¿Verdad? Exactamente La vestimenta De ellos Prácticamente Como la que usted tiene No 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 Holman Holman Búscame también Vestimenta Del judaísmo Claro Está El ultra El ultra Conservador Están los conservadores Y están los demás Exactamente Pero por ejemplo El ultra Conservador Va al monte Va Al muro De las lamentaciones Hace lamentos Visten de blanco Visten de blanco Y negro Tú lo ves siempre Como con un Saco negro Completo Un gorro ¿Por qué? Porque Según algunos Entienden Que ellos Visten así Porque están De luto ¿Por qué? Porque no tienen Templo Recuérdate Que el templo De Israel Fue destruido En el año 70 Por el general Tito Hasta este momento Que Israel Se hace nación En el 1948 Hasta este momento Es el problema Que Israel Desea resolver Israel No tiene Templo Al no tener Templo Pero mira Que paradójico Al no tener Templo Lo que tiene Es un muro De donde va Directamente Su templo Entonces En el mismo Monte Que se hizo El templo Que Salomón Edificó El templo Que es el monte Moria Y Salomón Lo edifica ahí Porque entiende Que ahí fue donde Abraham Sacrificó A Isaac En ese mismo Monte En el 691 Después de Cristo Se hace La mezquita De Omar Que es la mezquita Que está exactamente El muro está De este lado Y de este lado Está la mezquita De Omar Ahí por ejemplo En pantalla Podemos observar Las diferentes Vestimentas Que tiene El judaísmo Si tú te das cuenta Por ejemplo Ahí hay Ultra ortodoxos Que son Ese señor Que viste De blanco Y negro El de abajo Y el primero Ese Que tiene La vestimenta Bastante larga Tiene un sombrero Esos son Ultra ortodoxos Me doy a entender Entonces fíjate Fíjate Que tienen Distintas Vestimentas Eso te da a entender Que el judaísmo No es solo Una sola rama Y el Y lamentablemente El creyente Que solo se Que solo se Enfoca En una sola rama Está mal Tú tienes que Tratar de Si tú vas a hablar De eso Entonces tú tienes que hablar De una u otra forma De las diferentes ramas Mira por ejemplo Ahí Eso me parece Que es una boda Fíjate como está Todo el mundo De blanco y negro Se supone Que en la boda La única Que va de blanco Es la novia Los demás Van de otros colores De colores vivos Exactamente Sin embargo Ellos no Porque el Ultra El ultra Ortodoxo Entiende Que está En lamento Porque le hace Falta su tiempo No tiene Y es Exactamente Y es una de las cosas Que considera Que el Mesías Va a hacer El que A traer un templo A levantar el templo Para que haya Un sacrificio En ese sentido Entonces Quiero hacerle una pregunta Viene pregunta Viene una que es Un poquito Medio picante Pero antes de esa Me gustaría saber Que piensa la Biblia Ya sobre este movimiento Del judaísmo O sea Que dice la Biblia Contra sus Bueno Si Tu comienzas A buscar El judaísmo Se fue dañando Quienes lo dañaron Lo dañaron Los líderes Religiosos Comenzando por ahí No se daña Cuando Cristo Viene Y le dice Miren ustedes Son Sepulcros Blanqueados No Ya ellos Estaban dañados Antes Si tu lees Por ejemplo El libro De Jeremías Y tu lees El profeta Ezequiel Tu te vas a dar cuenta Que Dios Llama A Ezequiel Y le dice Ven acá Ven Que te voy a mostrar Todas las abominaciones Que hacen Quienes El pueblo No Que hacen los sacerdotes Dios comienza A mostrarle A Ezequiel Todas las abominaciones Que hace principalmente Los líderes Entonces Que hacían los líderes A Ezequiel Lo llevan Al templo Y por el templo Le dicen Haz un agujero En la pared Cuando el hace Un agujero En la pared Que puede entrar El ve una puerta Cuando el ve la puerta La voz Jehová le dice Abre la puerta Cuando abre la puerta Le dice Te voy a mostrar ahora Todas las abominaciones Que hace este pueblo ¿Cuáles eran las abominaciones? Tu sabes bien Que el sacerdote En Israel No podía Conservar Carne podrida No podía Tocar muertos No podía Hacer nada de esto Y sin embargo Dios agarra A Ezequiel Y le dice Mira Todas sus ropas Están llenas De carne podrida Y después Lo lleva al templo Y le dice Ven que te voy a mostrar Ellos oraban De espalda Tú podrías preguntar ¿Es malo Orar de espalda? No 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 es malo Orar es Hablar con Dios Y tú puedes Tener Tener la posición Que tú entiendas Para hablar con Dios El problema está Que Israel Le daba La espalda Pero asimismo Que le daba La espalda A donde estaba El altar Asimismo Le daba la espalda A Dios Porque Dios Le dice a Ezequiel Fíjate Que ellos No están Clamando a mí Claman al Dios Sol Entonces Israel Sale De Egipto Y aún en Egipto Israel Aún saliendo de Egipto Israel Viendo las maravillas De Dios Comienza a blasfemar De Jehová Nos va a dejar morir En el desierto Nos va Entonces Todo esto Llevó A que Israel El primero que Dentro de las sagradas Escrituras Que nosotros Hablamos mucho De Salomón Y que Salomón Fue un buen rey Que esto y que aquello Sin embargo Uno de los primeros Reyes Que introdujo La idolatría Al pueblo de Israel Fue el rey Salomón Porque David le dice En Primera de Reyes Uno O dos Capítulo dos Le dice Claramente Mira papá Sé hombre Y guarda todos los mandamientos No te cases con mujeres extranjeras ¿Cuántas mujeres extranjeras Tuvo Salomón? Toda la que quiso Y a todas le hizo un templo A todas Entonces Ves El primero que introduce La idolatría Es El líder Entonces ¿Qué hace el pueblo? Se desbanda Porque si tú como líder Que está llamado A guiarme a mí Tú eres el primero Que te desvía ¿Qué voy a hacer yo? Entonces cuando tú lees Ezequiel Cuando tú lees Jeremías Cuando tú lees Isaías Te das cuenta De que el pueblo Estaba Se había alejado de Dios Cuando tú lees Amos Una historia Hermosísima Tú dices Dios mío Pero Dios Manda al profeta Casarse con una prostituta Sí Pero esa prostituta Representaba a Israel Porque en Ezequiel Se abandonaba Si tú pasabas Y la cogías Tú la lavabas Y esa muchacha Se te debía a ti Y pero tú La intención que tú tenía Era prostituirla Y eso hacía eso Cuando Dios Le muestra Le está diciendo Yo pude haberte prostituido Sin embargo No te prostituí Te limpié Te cambié Y volví Y crucé Y cuando crucé Eran tiempos de amor Y te dije Mía eres tú Y te voy a desposar Entonces ¿Qué le dice Dios En Ezequiel Al pueblo de Israel? Si yo te juzgo a ti Por las leyes Oye bien eh Si yo te juzgo a ti Por las leyes De las prostitutas Tú vas a salir condenada ¿Y por qué tú vas a salir condenada? Porque yo te di Dones Yo te di regalos Y tú Me lo quitaste a mí Y se lo dite A todos tus amantes ¿Qué dice la ley De las prostitutas? Le dice Dios La ley de las prostitutas Dice lo siguiente Que las prostitutas Son los amantes Que salen detrás de ella No ella Detrás de los amantes ¿Qué hizo Israel? Salió de detrás De todos sus amantes Se olvidó De la ley de Jehová Israel Se olvidó De la ley de Jehová Se olvidó De Jehová Se olvidó De guardar Sus preceptos Se olvidó De tener Eh Habían tres personas Que Israel Tenía que proteger Por reto obligación Tres Las viudas Los huérfanos Y los extranjeros Esos tres E Israel En uno de los profetas menores Le llama Vacas de Bazán A las mujeres ¿Por qué? Porque se habían engordado Habían enriquecido Pastor La riqueza es mala No La riqueza no es mala El problema está Por ejemplo Nosotros tenemos A Coleman aquí En los controles En el tiempo De Israel En el tiempo Del Antiguo Testamento Coleman cobraba Coleman era Un jornalero Y cobraba Un denario Por un día ¿Pero qué hacía Israel? Estaba haciendo Lo siguiente Coleman Ven a trabajar aquí Y cuando Coleman Terminaba El día de trabajo Tú venías Y le decías Eh Te pago otro día Emma no te voy a pagar nada Entonces Dios Condenó eso De Israel Le dijo Me abandonaste Abandonaste Al huérfano Abandonaste A la viuda Abandonaste Al extranjero Pero no obstante Tomaste Te hiciste rico No con tu dinero No con tu trabajo Sino con el trabajo Del jornalero ¿Ves? Entonces Por eso Dios Le dice Ustedes todos están mal Sí Eso es Cristo Ya en Mateo Entonces Yo escuché Ahorita Usted mencionó La palabra Torá La Torá Sí La Torá Entonces Ya este movimiento Ya del judaísmo Platican ya Lo que es La Torá Repite Repite Me imagino que sí O vamos a iniciar Ya Repíteme de nuevo ¿Qué es La Torá? Tú sabes que En estos tiempos La gente Se ha querido Volver loco Con la Torá Que hay que volver A la Torá Que hay que estudiar La Torá Tú estudias La Torá En tu casa Yo estudio La Torá En mi casa ¿Por qué? Porque la Torá No es más Que los primeros Cinco libros De la Biblia Génesis Éxodo Levítico Número Y Deuteronomio Ahora Si tú quieres Si tú quieres Que yo estudie La Torá Y que me aplique La Torá Déjame decirte Entonces Que la Torá Tiene un total De 613 leyes Y esas 613 leyes Pablo dice A los gálatas Que quisieron guardarlo Le dijo Si usted guarda Una de las leyes Y elimina las otras Usted se hace Trangresor Tú O la cumples toda O no la cumples toda Tan sencillo Como eso No que yo voy a coger La Torá Y que Los Algo curioso Algo curioso De la Torá Que lo dijimos acá Es que por ejemplo Tú eras mi esclavo Y yo te daba Una bofetada Y te sacaba Un diente Por sacarte Un diente Yo tenía que dejarte libre ¿Ves? Entonces Tú me quieres enseñar Que yo guarde la Torá Que yo me ponga El Kipak Eso no es cristiano Costumbre judía Debe de leerla Sí Porque Las costumbres judías Tú te vas a dar Tú vas a entender El pensamiento Por ejemplo Del apóstol Juan Que escribió El libro del Apocalipsis Cuando tú lees Por ejemplo En Apocalipsis Que Juan dice Bienaventurado El que tiene parte En la cena del Señor En la cena De la boda del Cordero Juan no está Hablando En un contexto Gentil Aunque él escribió En griego Oye que cosa Él está hablando En un contexto Meramente judío ¿Qué pasaba? ¿Cómo se celebraba Las bodas judías? Las bodas judías Se celebraban De la siguiente manera Tú tenías un hijo Yo tengo dos hijas Pero tú venías Y me decías Que uno de tus hijos Quiere casarse Con mi hija Bien ¿Quiénes organizaban La boda? La boda La organizaban Los padres Por eso Jesucristo dijo Que ni el hijo Sabe el día Ni la hora ¿Por qué? Porque quien manejaba Eso era el padre Eran los padres Entonces ¿Qué pasa? Jesucristo dijo Sobre las diez vírgenes Habló de las diez vírgenes ¿Por qué las diez vírgenes Tienen Porque es un contexto judío Entonces si yo no leo El contexto judío No voy a entender La dinámica De las diez vírgenes No voy a entender Las bodas Porque Juan dice ¿Qué era lo que pasaba? En el Se hacía Una marcha Anunciar Tú salía Desde tu casa Hasta mi casa Cuando ya era la boda Y venía El hijo tuyo Había que vestirlo De rey Y venía un séquico Con él Ahí viene el esposo Salir a recibirle Todo el que estaba Invitado A esa marcha Anunciar Sabía de quién Se estaba hablando Entonces ¿Qué tenía que hacer todo? Tenían que preparar Las lámparas Y salir Cuando llegan A las diez vírgenes Fíjate Tú te preguntas ¿Cuál de las diez vírgenes Es la novia? Ninguna 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 De las diez vírgenes Es la novia Las diez vírgenes Solo estaban Acompañando A la novia Pero ¿Qué pasa? Se hacía La marcha Anunciar ¿Por qué necesitaba Que tuviera lámpara? Que tuvieran aceite Las lámparas Y aceite extra Porque se iba a hacer Una marcha anunciar Por ejemplo Yo vivo en los girasolos 8 Completa Calle primera Calle 10 Por todas las calles Que transitaba Mi hija Se hacía esa marcha anunciar Se iba de manera serpenteando Y se iba cantando De alegría ¿Ves? Pero si tú no lo lees En el contexto judío Tú no vas a entender eso Ahora De ahí A aplicarme El contexto judío Estamos mal ¿Por qué? Porque Pablo le dice A los gálatas Yo estoy fascinado Las versiones Yo estoy estupefacto De que ustedes Tan pronto Se hayan alejado Yo no soy judío Para mi vida Porque yo no soy judío Yo lo aplico Yo tengo que aplicar El contexto judío Para entender Un texto Ahora De ahí A aplicármelo A yo ponerme el kipad A yo vestirme Como judío Le estoy diciendo A Cristo Que el sacrificio Que él hizo No fue puro Y si tú te das cuenta Como yo le decía A alguien La religión judía Fue tan perfecta Tan perfecta Que Dios decidió Que no sea Del sacerdocio Aarónico El sacerdote De Cristo Sino de quién De Melquisedec Tú eres sacerdote Tú eres sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec ¿Por qué? Porque el sacerdocio Aarónico Fue meramente Imperfecto Se supone Que Aarón Iba a ser El profeta De Moisés Y qué hace Y qué hace Cuando Moisés Está en el monte Allá ¿Qué hace Aarón? En vez de Pararse al frente Al pueblo Y decirle No señor Ustedes no se va a hacer Ningún Dios Aquí vamos a esperar Que fue Jehová ¿Qué hace? Vengan Tráiganme Todos sus arcillos La imperfección Después critica A Moisés Después Los hijos Nadat y Abiud Ofrecen un sacrificio Extraño El mismo Elí Lo llama Samuel a la atención Y le dice Papá Usted está mal Tus hijos están mal Y tú lo sabes ¿Ves? Que es tan imperfecto Fue La Torah Sí cumplió Su tiempo Pero ya yo no estoy En la Torah Apóstol Entonces Una pregunta Ey Ey Señores Pero aquí no me respetan Mira Es el equipo de aquí Que me dice Di que Di que Di que Apostolísimo Bueno Ellos La centralidad De ellos Es la Torah La Torah La Torah La Torah La Torah Pero la Torah El mismo Abraham Alguna gente Dicen que es una parábola Yo no considero Que sea una parábola Pero vamos a decir Que es una parábola La parábola Del rico Y Lázaro No Para mí no es una parábola Por varios factores Pero Irrelevante ahora Para el caso Eso va a ser Para otro programa En el caso De la Se me fue Se me fue Ahora Si Que le dice Abraham Porque Lázaro Cae en el seno De Abraham Y que le dice Abraham Al rico No A Moisés O sea A la Torah Tienen Y a los profetas ¿Ves? Entonces Si tú me quieres Aplicar la Torah Tú tienes que aplicarme Los profetas Y tú tienes que aplicarme El contexto judío Completo Yo tengo Como Si voy a guardar La Torah Si voy a guardar La Torah Yo tengo que guardar El año sabático Que mucha gente No sabe Lo que es el año sabático El año sabático Era que yo iba a descansar Tanto mis tierras Mis ganados Como todo Tenía que descansar Por Por un año Seis años Yo iba a trabajar Y al séptimo año Yo iba a dejar Descansar la tierra ¿Cuál De los cristianos Judíos Mesiánicos Lo hace? Hay algunos que tienen Una finca china Por ahí Pero lo hacen Y dejan Y dejan Que Que Tres personas Entren a la finca Y se coman Lo que está ahí Porque cuando Venía el año sabático Cuando venía el año sabático Yo tenía Que dejar Que los frutos Se cayeran En la tierra Y no irlo a recoger Esos frutos Tenían una de dos O lo recogían Las tres personas Que Israel necesitaba Llámese Las tres personas Que Israel tenía Que proteger Llámese Las viudas Los huérfanos Y los Extranjeros Tú eras Tú eras Un extranjero En Israel Tú pasabas Por esa Por mi finca Que estaba En el año sabático Tú podías Entrar y comer El fruto Que estuviera ahí Eso le iba a servir Para eso A esa gente Pero también Para abono A la tierra Yo tengo entendido Que ellos Hacen La mudía Yo le llamo El sabat El sabat El sábado Entonces ¿Cuáles son Las actividades Que ellos Hacen Ese día Se supone Se supone Que en el sabat No se debe De hacer Absolutamente Nada Es más La tradición Judía Dice Oye esto La tradición Judía Dice Que el sabat Que comenzaba El viernes A las 6 de la tarde Y terminaba El sábado A las 6 de la tarde Le había puesto Carga al pueblo Hasta tal punto De que ninguna mujer Por ejemplo Yo tengo ahí El monitor Si ese monitor En vez de ser un monitor Era una Un espejo Mi esposa No se podía mirar En el espejo El sábado El viernes Para sábado ¿Por qué? Porque si miraba Una cana Mi madre Tengo una cana Imagínate yo Se me ve el mechón Se me ve el mechón ¿Pero cuál mechón? Entiende Entonces Que así Que decía La Los La tradición De los ancianos Decían No te miren En el espejo El sabat Porque si te vas A mirar en el espejo Y te ves una cana Tú vas a levantar El brazo Y vas A quitártela Debe la iglesia De guardar el sabat No Jesucristo Dijo Que el sábado Que el hombre No fue hecho Por el sábado Sino más bien El sábado Fue hecho Por el hombre Y que para yo Guardar Un día Que me santifique Todos los días Eso fue Lo que dijo Cristo Entonces Recuérdate Que Cristo Dice Que él Es el vino Nuevo Y que ese vino Nuevo Tú no puedes Echarlo En obra viejo Porque ¿Qué va a pasar? Se va a reventar El vino Nuevo Va a reventar ¿Qué fue lo que hizo El cristianismo? Reventó el judaísmo Y es lo que Lamentablemente Muchas personas No quieren entender Sí Claro Estamos De hecho Pablo le dice A los gálatas Si yo Enterré algo Y vuelvo a revivirlo Trangresor soy O sea Que si yo quiero Que tú Mira yo hablaba con alguien Cuando venía Y le decía Mira yo estoy De acuerdo Que la iglesia Nos sentemos Y estudiemos Las Vuelvo y te lo repito Las costumbres Hebreas Que estudiemos Los libros Hebreos Yo estoy de acuerdo ¿Por qué Yo estoy de acuerdo? Porque Muchas cosas Que están En el Nuevo Testamento Yo lo voy a entender Ahí Ahora Pero yo le decía Pero mi hijo En la iglesia Donde yo estoy El más joven Soy yo Y tengo 38 años Los más ancianitos Por ejemplo Yo tengo un hermano Que tiene 89 años Ahora le voy a decir Yo al hermano Que tiene 89 años Que estudie hebreo Que el shalom Adonai Ubrajá Barón Pero No Eso es Eso es Del muelle Eso es como En inglés De patio Lo mismo En hebreo De patio Entiende Entonces Yo tengo Libros De hebreos Y tengo Diccionarios Pero mi hijo Ahora le voy a complicar Yo la existencia A ese pobre hermano Que tiene 89 años Que ya Él dijo Ya yo me voy a meter Al cristianismo Tiene Por ejemplo Y le decía Él Y muchos de esos Cristianos judíos Mesiánicos Quieren ridiculizar La versión Reina Valera 1960 Y Cucho Ciento errores Ok Pero Pero Que pasa Ahora le voy yo A enseñar A ese pobre hermano Que ahora Ya no es Jesús Jesús es el Mesía Ahora es Yeshua Jamasía Pero por el amor Del Señor Yo no domino Bien el castellano Mi vida Para ahora Tener que enredar Porque para tú Poder hablar Ciertas palabras En el hebreo Tú tienes que Enredarle La epiglotis Tú entiendes Claro Entiendo Que el Los cristianos Jóvenes Que Y los que estamos En el liderazgo Debemos de estudiar Capacitarnos Claro está Pero de ahí Ya tiene que Mira Que imponerle A la gente Estamos Como Cristo Le dijo A los judíos Poniéndole carga Al pueblo Que nosotros mismos Nos llevamos Exacto eso le voy a decir Porque Usted sabe que Yo puedo ver Que lo que estamos Haciendo es Es cargando El pueblo Pero demasiado Y creo Creo Que al tal punto Que muchas personas Se pueden confundir Claro Pueden salir a Tateos De la misma Pero mi hijo Esto es tanto así Yo le decía A ese muchacho Yo le decía Mi hijo Esto es tanto así Que nosotros Estamos mal Tú sabes Por qué estamos mal Yo te voy a decir Por qué Estamos mal Como cristianos Porque nosotros Tenemos No es lo mismo Que yo me siente contigo Y te diga Marco Aquí Fuera de cámara Fuera de todo Lo que tenemos aquí Fuera de las redes sociales Sentarme contigo Aquí decirte Marco Tú estás mal Por lo que dice aquí Las sagradas escrituras Pero tú sabes Que yo estoy haciendo Yo no te estoy Enfrentando a ti Yo estoy saliendo En las redes sociales Buscando light Hablando mal De ti Entonces Es lo que Estamos haciendo A mí no me importa Si Holman Es Maduro en la fe O si no es maduro A mí no me interesa Eso Y Pablo dijo Ey Los más fuertes Sobrelleven A los más débiles Tú sabes hasta dónde Pablo dijo Que sobrellevemos A los más débiles Que si yo invito A Holman A mi casa Y Holman No come carne Porque él entiende Que eso es pecado Tú sabes Que dice la Biblia Que yo no debo De comer carne Por conciencia Holman Pero nosotros No estamos respetando Esa conciencia débil No le estamos respetando No hay un filtro En las redes sociales Nosotros no tenemos Un filtro Y no nos ponemos Un filtro Primero nosotros No Todo lo que yo entiendo Que está mal Lo tiro por aquí No Vamos a sentarnos Tú ves con la versión De la Reina Valera Que como tú decías Cuchoscientos errores Está bien Tiene cuchoscientos errores Ven Yo te voy a invitar Si tú me estás viendo Yo te voy a invitar A mi programa Vamos a sentarnos Y tú me vas a decir Cuáles son los cuchoscientos errores Y si es un problema Sintácnico Y si es un problema Lingüístico Al hermano de ochenta y nueve años Que yo tengo en la iglesia Eso no le importa Lo que a él le importa Es que Ahí La Reina Valera Mil novecientos sesenta Dice Sin santidad Nadie verá al Señor Lo dicen los 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 Papiros Antiguos Si Los dicen los nuevos Si Pues si lo dice la Reina Valera También Ya Él Él tiene el ABC De la salvación Punto Exactamente Entonces lo que tenemos que ver Cómo andaba Jesús Cómo hablaba Jesús Y ya Ahí se resume todo Exactamente Aún al mismo pueblo de Dios Sean invitados de mí Como yo de Jesucristo Como yo de Cristo Entonces En qué ejemplo tenemos de más Claro Ya si queremos ser un buen cristiano Si queremos ya llegar ya a lo que es la salvación A agradarle a Dios Ahí tenemos dos personas que nos sean invitados de la Reina Valera Y Él 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 Y él Y Y esa palabra Cristo Incluye que si yo me voy a comportar como él Debo de amarte Claro Hasta tal punto que la Biblia dice Cristo dijo Los mandamientos se reducen Oye La Torah Que tú quieres que yo me la aplique La Torah se reduce en dos Ama a Jehová Con toda tu mente Con toda tu fuerza Con todo tu corazón Y A quién más A tu prójimo Como a ti mismo Ya si redujiste Cristo dijo Si tú cumples esos dos Ya Se cayeron los demás Sí Ves Entonces Ves dónde se cumple la Torah Ya eso es en sí Un resumen Un resumen de la Torah En menos de 30 segundos Sí Porque hay que durar 5 años Haciendo en curso Con dos palabras Que hay Mira Que hay cosas que son solo para Ojo Hay conocimiento que son solo para mí Señores Tú tienes una congregación Donde tú tienes todo tipo de gente Eso era antes En el 70 Por allá Y 80 Que La iglesia estaba llena de personas Que no tenían Que no habían podido estudiar De gente profesional Y ahora tú tienes En la iglesia Todo tipo de gente Tú tienes el médico Tú tienes el abogado Tú tienes el juez Tú tienes el empresario Pero también tú tienes A la gente Que no pudo estudiar Que por H por R Se dedicó a mantener A su familia Se dedicó a trabajar Para que su familia Echara para adelante Nunca Se vio En la necesidad Él decía Yo quiero estudiar Pero no puedo Tengo que mantener A mis hijos Y se dedicó a estudiar Entonces a ese pobre hermanito Varón Tú me le vas a complicar La existencia Vamos a pensar en él Vamos a pensar en el que tiene La mente débil Pero por Dios Dime Entonces No Es bueno estudiar la Torah Claro Porque eso tú lo estudias Si tú haces Si tú Eres un estudiante De las sagradas escrituras Tú vas a estudiar Introducción Al antiguo testamento Tú vas a estudiar Los profetas De forma De forma seria No de forma sinvergüenzamente Y charlatanamente Señor hábleme Judas tomó la sedicia A jorco Señor reprenda al diablo Señor hábleme Ve tú y haz lo mismo Ve a jorca Hasta entonces Entiende No Pero si usted Estudia La palabra de Dios De manera Seria Seria Un estudio serio De la palabra del Señor Que tomé un libro Para leerlo Si tomé Génesis Hasta que no lo termine No voy a salir de ahí Si tomé Éxodo No voy a salir de ahí Hasta que no lo termine Pero de ahí A querer complicarle La existencia Última Pero tira Para tirar la última Ah pero está bien Pero cuál es el programa Te dígalo por aquí No El programa del martes Lo vamos a invitar Para que hablemos de ese tema El tema será sobre el diezmo Pero dejamos Ay Está bien El diezmo El diezmo En este tiempo Ya Ya Sí Sí Entonces Vimos ahí Con relación al judaísmo Y su forma de vestir Y hoy en día Dentro de nuestra comunidad cristiana Hay unas personas Que se visten Semejante Ajá hizo lo llamado rabacubus, lo de la sana doctrina según su experiencia ya en este tema tan amplio tan delicado podríamos decir que esa persona también practica en el judaísmo señores, hasta aquí ha sido su espacio en Sociedad de Teología hoy un programa distinto Dios le bendiga Dios le bendiga